Por otra parte, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizan actividad de capacitación sanguínea en celebración del Día Mundial de Donantes de Sangre. Vuelvete un superhéroe donando sangre para quienes lo necesitan. Con una bonita actividad comenzaron los universitarios de la Máxima Casa de Estudios. En horas muy tempranas, todos fueron a donar sangre para salvar vidas. Hoy, 14 de junio, que se celebra a nivel mundial el Día del Donante Voluntario de Sangre. Por supuesto, no podíamos quedarnos atrás nosotros de celebrar este día. Nosotros a diario necesitamos aproximadamente unas 200 a 250 unidades para poder dar respuesta a las necesidades. Pero tratamos de mantener un inventario de 500 unidades para estar abastecidos. Aunque tengamos esa cantidad, pues no es que no necesitemos. A diario necesitamos reponer todas las cantidades que se necesitan para las emergencias, ya que a diario surgen emergencias de todo tipo y hay que darle respuesta. Más de 150 pintas de sangre se esperan recolectar para este día, haciendo mención que usted puede donar sangre en cualquier día y en cualquier momento. Sí, bueno, los invito a donar sangre, porque no solo somos un donante, somos un héroe. Importante también nosotros, como ya lo decía usted, como comunicadores sociales, estar siendo solidarios. Aparte de llevar la noticia también, involucrarnos en ella en ciertos aspectos y esto es parte de ello. Entonces, contenta. Con una pinta de sangre puede salvar tres vidas. No sabemos en qué momento podemos necesitar de esta ayuda. Aún estás a tiempo de donar. Hoy por ti, mañana por mí.